hola amigos bienvenidos a otro vídeo de trabajadores de casa soy un canal que está asociado con derrotada crisis. Nuestro canal fue creado para enseñar a los tratados socializados a ganar día otra vez en internet. La nueva página para el post con 6 referidos y ganar día otra vez en internet es derrotada crisis. Mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando buscar las mejores páginas cómo trabajarla, cómo registrarla, cómo activar nuestra cuenta etcétera etcétera son muy interesantes yo os aconsejo que lo veáis y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que os pide de vídeo de ayuda. Puedo pinchar ver cómo registrar nuestra cuenta, cómo empezar a poner los links, cómo trabajarla y muchísimas cosas más. Son vídeos muy cortos aconsejo que lo veáis y aquí en derrotada crisis a las 8 menos 10 hora española todos los martes tenemos conferencia con Sergio para poder derrotada crisis. Nos enseña cómo es este mundo, cómo trabajarla, cómo empezar a ganar dinero, cómo empezar a trabajar y derrotada crisis. Muchísimas cosas más. Os aconsejo que lo veáis que es muy interesante también. Y dicho esto en el vídeo de hoy os voy a enseñar 5 promociones que no podéis dejar escapar como por aquí el título. ¿A quién derrotada crisis? Como veis aquí en derrotada crisis no solamente tenemos página de ganar dinero gratis a través de internet. También tenemos promociones que van sacando poco a poco y todavía no podéis dejar los capas. Este post, digamos esta explicación lo sacaron el viernes, pero como por tiempo pues no he podido y he hecho el vídeo hoy. Entonces, como pone aquí, en este artículo vamos a ver todas las promociones activas que tenemos en derrotada crisis. En derrotada crisis nos dedicamos a la búsqueda de diferentes formas para ganar dinero. Como pone aquí. Tanto viendo anuncios como leyendo mail, participando en diferentes juegos, con páginas de forex que recientemente hemos añadido, etc. Pero además de ello en derrotada crisis también buscamos promociones puntuales con las que sacar un dinero extra, aprovechando las ofertas que muchas empresas nos ofrecen. Hoy vamos a ver y enumerar cada una de las promociones que podemos encontrar para que no estéis buscando en toda la web y las tengáis en un solo artículo. Entonces aquí las promociones son ganar 25 euros gratis. Recibe 30 euros para jugar gratis. Participa en el sorteo de 50 euros por bitcoin y una tablet gratis. Consigue 50 euros en forma de inversión gratuita. Y sorteo de 3 iPad pro valorados en unos 800 euros. Para que lo veáis. Voy para abajo. Hay algunas de ellas que es válida para usuarios de todo el mundo. Voy para abajo. Aquí atención. Poneros cómodos. Coger papel y bolígrafo y dedicaros el tiempo necesario para no dejar escapar ninguna de las oportunidades que tenéis frente a vuestra pantalla. Porque sinceramente estas ofertas merecen mucho la pena. Así que al ataque. Para que lo veáis. Ahora el primero es cara 25 euros gratis. Es con una herramienta solamente para España. Para que no se veáis. Para conseguir los 25 euros gratis tan solo debemos registrarnos. Vale dar nuestra cuenta, añadir 10 euros en ella y poner el cupón COINVERANO. Si tenéis alguna duda me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto. Con estos simples pasos en un breve periodo de tiempo va a ver como nuestro monedero de COIN sube a 35 euros. Los cuales van a poder retirar sin ningún compromiso en el momento que ustedes quieran. Solamente ingresando a 10 euros podemos retirar 35. Y yo cogí una promoción que nada más por registrarme me daban 15 euros. Entonces efectivamente me lo han dado. Sin ningún problema. Me lo han dado. Para que lo veáis. Y si no se lo creéis. Mira vamos a entrar en mi cuenta de COIN. Vamos a entrar. Y vais a ver que yo no ingresar nada. Solamente me registré. Mandé la documentación que me pedían. Que es muy poco. Valide mi cuenta. Y simplemente por esos pasos he recibido 15 euros gratuitamente. Fíjate. Mi trazo es de 15 euros. Ya con estos 15 puedo sacarlos cuando yo quiera. O bien dejarlos aquí para que me vaya ocasionando dinero todos los meses. Para que veáis que es fíjate lo importante que es. Para que lo veáis. Entonces aquí simplemente le damos aquí para registrarnos. Vamos a darle. Y nos llevará a la pantalla. Simplemente le voy a dar. Y aquí ya se puede registrar. Bienvenido. Registrarte. Y empezáis. Darte de alta en COIN antes del 31 de agosto. Y revisar tu primer ingreso. 25 euros adicional en tu cuenta COIN. Para que veáis que aquí también lo ponen. Solo tienes que introducir el código COIN VERANO al registrarte. Para que lo veáis. Esta es la primera promoción. La segunda es. Recibe 30 euros para jugar gratis. La siguiente promoción la sacamos en Botanía. En la que vamos a conseguir 31 euros de manera totalmente gratuita. Para probar suerte. Y tratar de ganar algún premio en metálico. 30 euros para jugar. Y 1 euro para vuestro Paypal. Para participar en esta promoción. Tan solo debéis pulsar en este botón. De ahí abajo. Donde se os abrirá una nueva página. Controlar las instrucciones a seguir. Para que lo veáis. Pincháis aquí. Y os llevará para que sigáis todo lo que os diga. Lo leéis bien y ya está. Ahora el tercero es el sorteo de 50 euros por Bitcoin. Y una tablet gratis. Podéis participar de manera totalmente gratuita. Os voy a dejar un pequeño vídeo. Podéis pinchar aquí. Y ver el vídeo. Y después una vez que veáis el vídeo. Podéis pinchar aquí. Para ver todo. Lo que os dice el artículo. Para que lo veáis. Este es el tercero. El cuarto. Es consigue 50 euros de forma. De inversión gratis. Houser. Un porta de inversión inmobiliaria. En el que durante este mes de julio. Han sacado una super promoción. Que nos podemos dejar escapar. Vamos a ganar 50 euros. Si invitamos a un amigo. Y a él le van a dar otros 50 euros. Os voy a indicar paso a paso. Para que lo entendáis mucho mejor. Te registras en Houser. E ingresas 50 euros. Luego invitas a un amigo. Este carga sus 50 euros. Os dan 50 euros a ti. Y 50 euros a tu amigo. Para que lo sepáis. Y os sale totalmente gratuita. La inversión. De este modo. Vamos a tener una inversión de 50 euros. Totalmente gratis. Y nuestro amigo también. Pero hay que aprovechar la promoción rápidamente. Porque solo es válida hasta el 31 de julio. Se vale. O sea. Dentro de unos días. Para que lo sepáis. Pincháis aquí. Y os podéis registrar. Y la quinta. Es el sorteo de 3 iPad Pro. Valorado en 800 euros. Juego 11. En la que vamos a optar. A ganar una de las 3 estables. iPad Pro. De 128 GB. Va a ir que sortea durante esta semana. Para participar. Es suficiente. Con registrarnos. Y comprar tan solo un bolote de lotería. De 0,50 euros. Por Paypal. ¿Vale? Ya sea para los millones. Quiniela. Juego Rascas. O cualquiera de los que hay disponibles en la web. Como característica decir. Que Juego 11. Es un portal de máxima seguridad. En el que se realicen de manera oficial y legal. Muchos de los sorteos de lotería. Para que lo se ve. La promoción finaliza el 24 de julio. Es decir. Mañana finaliza la promoción. Para que lo se ve. No mañana. A ver a qué hora. Que día estamos. Sí. Mañana finaliza la promoción. Así que andarse ligero. Así que darse prisa. A conseguir vuestro boleto. Porque entre tantas promociones. Algunos. Seguro que nos toca. Para que lo sepáis. Hasta que las promociones. Que tenemos actualmente activas. En Derrotada a Cristin. Creo que son bastante buenas. Y no hay que perder mucho tiempo. Para producirlas todas. Para que veáis. Lo que vamos sacando. En Derrotada a Cristin. Y si tenéis alguna duda. Me la ponéis bajo el vídeo. En comentarios. Os ayudaré. En todo lo que esté en mis manos. Y todo lo que pueda. Y como digo. En todos mis vídeos. Si no estáis suscrito a mi canal. Se puede suscribir. Para saber cómo subo los vídeos. Y le puedes dar. Acepto que está para arriba. No os cuesta nada más. En un favor. Un montón de grandes. Eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Venga. Adiós.